Doble la esquina Y me alejé de tu reino, me escapé Todo lo que celebras es agua dulce al mar Un día de estos vas a ver que otra vez te equivocas Como veinte años atrás, estás mal Cruce la calle y entre al bar, esquive el televisor Pescador de encandilada que mirás Un whisky más en mi rincón, lejos la celebración Desde acá puedo ver lo que nunca debería morder Soy pez, soy pez, no sé de anzuelos ni de red Soy pez, soy pez, dentro del mar, fuera del mar también La desidia o la pasión Lo mismo da si el domingo terminó Si no hay nada más que hablar Pienso en mi generación Mientras vuelvo a casa y en los muros puedo ver Que no dice nada Soy pez, soy pez, soy pez, no sé de anzuelos ni de red Soy pez, soy pez, dentro del mar, fuera del mar también Desde el fondo puedo ver pescadores Más hertz, soy pez, dentro del mar Gracias.